Música 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 de beso cuando me dio surdo le vao guayna o le pasé yo lo mía guayna o le pasé yo lo mía me dique el mangue yo lo sé ponganme guayna o guayna o le pasé y bué guayna o le pasé guayna o le pasé y guayna o le pasé me encountered guayna guayna o le pasé ускaté lie ap Me escribí hasta promueva mi estilo de campaña Y luego hay un sofá y ahora me quejo mal Would you be my baby, be my baby, mamá No quiero ser tan fácil Would you be my baby, 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 be Sé que te muestras Y yo siempre con mi compañero No lo voy a vivir No lo voy a vivir